Para la física, las propiedades tienen que poder medirse y creo que sería la forma más fácil de empezar con el tiempo, hablando de cómo se mide el tiempo, cómo se mide el tiempo, cómo se hacen los relojes. Y hay algo muy interesante en la medición del tiempo y es que para medirlo hace falta el movimiento. O sea, todos los movimientos que se han utilizado para medir el tiempo son movimientos periódicos, es decir, movimientos repetitivos. Originalmente se usaron movimientos astronómicos, se usó, por ejemplo, la rotación de la Tierra, la rotación sobre sí misma y alrededor del Sol, pero actualmente lo que se usa son movimientos atómicos, como la vibración del átomo de cesio y entonces la medición del tiempo se ha ido volviendo cada vez más precisa y eso ciertamente afecta nuestra vida. Si realmente quiero hablar del tiempo en ciencia, necesariamente me tengo que referir a conceptos poco cotidianos y que no entendemos, como por ejemplo, por qué el tiempo varía según como yo me mueva. Porque durante mucho tiempo la humanidad pensó que el tiempo era independiente del movimiento, es decir, si yo estoy en un tren, mi reloj marca exactamente lo mismo que si estoy en mi casa. Sin embargo, en el siglo XX, con la teoría especial de la relatividad, sabemos que esto no es así. Sabemos que si nos acercamos a una velocidad cada vez más cerca a la velocidad de la luz, mi reloj realmente marca diferente. Es decir, que el tiempo no sea algo absoluto, es algo muy sorprendente y que me parece muy importante transmitirle a la gente, que lo que es absoluto es la velocidad de la luz, pero no el tiempo. La física clásica, la mecánica que aprendemos en la prepa, la que diseñó Newton, es completamente simétrica respecto al tiempo. Es decir, en las ecuaciones de Newton, no importa si vienes o si vas, son exactamente iguales. Sin embargo, nosotros sabemos cotidianamente y en nuestra propia vida, que el tiempo sí tiene una direccionalidad. Y esa direccionalidad es lo que nos enseña la termodinámica. En la segunda ley de la termodinámica, ahí sí hablamos de una flecha del tiempo. Ahora, también podemos hablar en psicología de una flecha psicológica, ¿no? De lo que yo me puedo acordar es el pasado y lo que no puedo acordarme, pues, vendrá en el futuro. Y también la cosmología nos habla de una flecha cosmológica, porque si aceptamos la teoría de la gran explosión, que hay muchas pruebas de que así es, pues el universo está en expansión. Y eso también nos da una direccionalidad cosmológica. Y finalmente está el tiempo personal, como yo me siento, que tiene que ver con mi estado de ánimo, con mi estrés, con mi edad. Todos hemos visto a los niños que quieren que el tiempo vaya más rápido. Entonces, el tiempo es un concepto que depende mucho de la situación y del área de la ciencia en la que te encuentres, cómo lo manejas. Y en la teoría general de la relatividad, ahí se define algo muy importante, que es el concepto espacio-tiempo, donde resulta que la gravitación, esta fuerza que no se es tan cotidiana, tiene que ver con deformaciones en este espacio-tiempo en el cual estamos inmersos. Trabajo en cosas que tienen que ver con aplicaciones que se llaman nanotecnología y que estoy convencida que va a cambiar el siglo XXI. Pero también hay que tomar en cuenta el tema de la energía. Finalmente estoy en el Centro de Investigación en Energía. ¿Y qué vamos a hacer con el futuro? Tiene muchísimo que ver con cómo aprovechamos la energía. Y sí creo que es un problema que no solamente nos tiene que preocupar a los investigadores, como aplicar y aprovechar la energía sin afectar al medio ambiente, sino que le tiene que preocupar a todo el mundo. Tenemos que asumir que por el hecho de estar vivos, necesariamente afectamos y contaminamos y necesariamente envejecemos. Y vamos en este ciclo que es la flecha del tiempo de la irreversibilidad. Sin embargo, eso no implica que no podamos tomar medidas sobre esos desechos. Esos desechos pueden ser reciclados, reutilizados, pero sí tenemos que tener muy claro que porque hay una flecha del tiempo, contaminar vamos a contaminar, afectar vamos a afectar. Y estamos sobre el planeta muchos millones de personas afectando al medio ambiente. Pero si entendemos cómo hacer que ese efecto sea menor, podemos proteger a las generaciones que siguen y ser más justos con las que viven al mismo tiempo. Es decir, un desarrollo sustentable, que es un desarrollo finalmente en el tiempo. Ciertamente yo sí asocio el tiempo con ciertas expresiones artísticas como la música, porque la música pues tiene un ritmo en el tiempo y lo siento como una cosa totalmente temporal, a diferencia de un reloj, como el reloj solar que tenemos aquí, que es un reloj fijo y en el espacio, a pesar de que mide el tiempo. Yo estoy identificando el tiempo con ritmos, con momentos, con intervalos que se repiten y lo mismo sucede en la poesía. Y además es muy interesante porque en la poesía sientes tan claramente como una especie de medida del tiempo. Me refiero al propio ritmo, no necesariamente a las palabras, no que se hable de eso, sino el ritmo que trae subyacente. Cada vez más me parece que hay una interacción entre científicos y artistas, inclusive sé de algunos laboratorios en Europa que están dando becas a artistas para que los visiten y de ahí, de alguna manera, inspiren su creación artística. Sin embargo, yo creo que además de este acercamiento, si quieres, social y reciente, está un acercamiento profundo y real de que tanto científicos como artistas describen la naturaleza y se pueden encontrar similitudes en ciertas posiciones, en ciertas interpretaciones verdaderamente apasionantes. Unos colegas mías analizaron los cuadros de Van Gogh y analizaron las turbulencias que vemos en Van Gogh, estos movimientos en el cielo, y le pusieron un valor a cada tono de color y se dieron cuenta que se ajusta perfectamente a una teoría de turbulencias moderna, muy posterior a Van Gogh. Me parece fascinante porque evidentemente no es que Van Gogh supiera esa teoría, simplemente lo describía con la intuición del artista. Que luego resulta que el científico interpreta, interpreta y llegan a la misma conclusión. Entonces creo que la relación es realmente muy profunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!